La visión de los 70 que han impuesto los Kirchner, ¿no es cierto?, y esta discusión que se ha dado en la sociedad a partir del gobierno de Néstor y luego de Cristina Kirchner respecto de aquellos años, ¿en qué lugar lo encuentra usted? Bueno, por lo pronto yo estaba entre los jóvenes que creían que no era la violencia un método factible. Los años 70 fueron años trágicos, la verdad es que aquella generación no dejó un buen resultado. Lo que sí dejó es a miles de jóvenes idealistas que murieron en el camino, desaparecieron, fueron torturados, fueron perseguidos, y también dejó a una dirigencia que negociaba con Born donde poner 16 millones de dólares de un secuestro. Y la verdad es que yo rescato a los miles de jóvenes desaparecidos y maltratados que creyeron en esa Argentina más justa que se podía lograr a través de las vías del socialismo, del socialismo nacional, como se decía en aquel entonces, pero no reivindico a ninguno de sus jefes. ¿La Cámpora es la heredera de la presidenta y del kirchnerismo? La presidenta parece tener en ellos una confianza enorme, enorme. Yo francamente creo que hay de todo. A mí no me gusta generalizar, hay chicos inintencionados y hay de todo, hay de todo. Es un sector, o hay sectores cercanos a ellos, que los habíamos visto el otro día reivindicar el día del montonero. ¿Qué tenemos que reivindicar de los montoneros? Yo tengo respeto por todas las víctimas. Y los montoneros más feroces me hicieron un juicio antes de desaparecer de la faz de la tierra. Y no estoy justificando de ningún modo el vergonzoso terrorismo de todos los vivos. Pero la verdad, los montoneros de Popeye ya no tuvieron nada. ¿Qué hay que reivindicar? ¿Qué hay que reivindicar? Entonces, cuando uno ve cervellante tergiversación de las cosas, y además un gobierno preocupado en esas cosas en vez de todo lo que estamos diciendo. Los argentinos tenemos que entender que hace muchos años generamos desconfianza. El otro día hablaba con un amigo mío que vivió muchos años fuera del país. Y él me decía, mirá, hay que entender que para el mundo, nosotros hace 30 años tuvimos una dictadura que hizo desaparecer 10.000 personas. 10.000 personas. O sea, ¿no da crédito suficiente el haber puesto el tema de los derechos humanos en caja para hacer cualquier barbaridad? El haber puesto el tema de los derechos humanos en caja. Yo avalo siempre la política de derechos humanos que supuso revisar el pasado. El problema de los derechos humanos tiene que el pasado y el futuro. Yo creo que el gobierno tiene un enorme déficit con el futuro, con el presente y el futuro de los derechos humanos. Nadie quería estar preocupado por los derechos humanos, ve lo que le pasa a la comunidad con, o le pasa a las comunidades indígenas en el país, y tiene tanta complacencia para con los gobernadores que reprimen esas comunidades. Me parece que allí el gobierno tiene un déficit en materia de derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!